Amigos, gracias por seguir con nosotros. Y después de entrevistar al bachatero Claudio Biel, yo muy sinceramente que hubiese querido seguir corrido y cerrar el programa escuchando las bachatas y las canciones de Claudio. Pero hay cosas que son ineludibles, hay temas que a veces uno quisiera evitar, pues bueno, porque vamos cerrando la semana, porque la gente ya se quiere desconectar y a veces se quiere poner en otro ánimo, pero hay temas que son inevitables, especialmente porque desde este programa le dimos seguimiento durante alrededor de dos semanas a la muerte de varios dominicanos en el estado mexicano de Chiapas a finales del mes de diciembre. Y cerramos ese tema, 12 dominicanos muertos en Chiapas, nueve de ellos de Baní, uno de Azua y dos de Montecristi. Tres, me parece que quedaron heridos, les estoy buscando el número exacto aquí de los que quedaron con heridas y hay uno que todavía está desaparecido del accidente de Chiapas. ¿Qué es lo que quiero destacar de esta situación? ¿Por qué lo menciono? No es nuevo el tráfico de personas o los viajes ilegales en los que decenas de dominicanos a lo largo de los años han emigrado desde República Dominicana hacia otros destinos, especialmente hacia Estados Unidos. Pero, wow, ¿por qué tantos de Baní? Y esto lo digo a propósito del aparente fallecimiento, porque hasta ahora no hay cadáveres, de dos dominicanos, estos son los que hay reporte hasta el momento, procedentes de la comunidad de Boca Canasta en Baní, que a principios de este mes emprendieron un viaje ilegal en una yola, iban hacia Bahamas y de Bahamas salían con destino a los Estados Unidos. Pues bueno, se trata de 40 personas procedentes de diferentes países que naufragaron a bordo de esta embarcación cuando iban llegando a Miami. Un solo sobreviviente, hablamos de un joven colombiano de apenas 22 años que relata todo lo que pasó en esta travesía desde Bahamas hacia Miami y cómo perdió a su hermana, que iba con él también en esta embarcación de apenas 18 años. Vamos a ver un reportaje especial que ha pasado a la cadena Telemundo en una entrevista exclusiva que tuvo con este sobreviviente de este naufragio, el joven colombiano. Adelante. Y el día de hoy, queremos que esta suena de prensa sea breve para que podamos tener oportunidad de contestar alguna pregunta posteriormente. Les pedimos que respeten este proceso legal, criminal. Por lo tanto, no hay preguntas sobre los traficantes por cuestiones de temas de seguridad y privacidad y protección. Gracias. 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 En el caso de él, lamentablemente, pues bueno, perdió su hermana de apenas 18 años. Hay que hacer un llamado. Las autoridades dominicanas dicen que en este caso identificar a estos dos dominicanos que por el momento son los que sus parientes se han acercado a la Cancillería y han dicho que presumen que sus familiares pudieron haber ido en esa embarcación, pues la Cancillería ha dicho que no es tan fácil como el caso de los que fallecieron en Chiapas, porque los de Chiapas salieron en un vuelo por un aeropuerto hasta Guatemala y desde Guatemala pues se embarcaron en el trailer que se accidentó por México con destino hacia los Estados Unidos. ¿Qué pasa con esto? Pues bueno, que salieron en una embarcación de manera ilegal por mar. En ese caso no es tan fácil identificarlos porque no hay un registro de salida de estos jóvenes. El llamado de la Cancillería es a que cualquier otra persona que tenga información, que tenga datos certeros de que su pariente haya salido en un viaje ilegal, pues bueno, que se acerquen para tratar de identificar si iban en este viaje que náufragó. ¿Qué es lo lamentable de todo esto? Un joven de 18 años apenas, uno de los que sus parientes relatan que pueden estar entre este hecho. Pero no es solamente el hecho de las vidas que se pierden en este tipo de hazaña, porque indiscutiblemente que es una hazaña, sino, señores, el negocio que tienen personas desde hace años de trata de personas, de tráfico ilegal de personas. Una de las parientes de los dos hombres de Baní relata que el hombre, uno de los organizadores del viaje, simplemente identificado como Amali, en principio le dijo, sí hubo un naufragio, pero tu hermano no está ahí. Luego, cuando intentaron buscar el hombre de nuevo en Baní, pues resulta que el hombre se había mudado con toda su familia de Baní. Oiganme, ni la huella dejó, ya el hombre no aparece en Baní, que era el único contacto que ellos tenían como uno de los organizadores de este viaje. Y ahora no hay ni rastro de sus parientes. A ver, ojalá que, bueno, al menos que todos los parientes de los que presumiblemente pudieron haberse ido en esta embarcación tengan paz, si al final por lo menos se encuentran los restos. Porque siempre, como hemos dicho en este programa, estos son ciclos que son importantes vivirlo. El duelo, el luto por la pérdida de un pariente, es un proceso que es importante pasar. Cuando uno pierde un familiar y no puede despedirlo, esto representa muchas preocupaciones y un estado psicológico que permanece en la familia y en los parientes más cercanos. Y bueno, ahora quiero cambiar de tema para destacar, a propósito de las razones por las que muchos dominicanos emigran, a veces ilegal o legalmente, es por la falta de oportunidades. Y bueno, destacar una de las iniciativas del gobierno dominicano para ofrecer oportunidades precisamente a los jóvenes que están en situación de vulnerabilidad, que sufren de exclusión social, que han abandonado la escuela, que no tienen oportunidades de trabajo. Estos son un segmento poblacional tradicionalmente marginado. No tienen acceso a trabajo, porque probablemente no habían condiciones en sus hogares y tuvieron que desentrar de la escuela. Pues a qué me refiero. Me refiero al programa Oportunidad 1424, que se ejecuta desde el Gabinete de Política Social, que precisamente ofrece oportunidades, primero, de educación técnico-profesional, de reinserción social a jóvenes que están en conflicto con la ley, que tienen problemas con sustancias controladas. Se le ofrece todo un paquete, un paquete académico. También tienen un subsidio de mil pesos que se le da a través de este programa. Y bueno, traigo el tema a colación, porque esta semana precisamente se inauguró otro de los centros de Oportunidad 1424, que se desarrolla este programa en el Centro Tecnológico Comunitario de San Cristóbal. Fue el más reciente que se abrió, el CTC de Fabidio. Y vamos a escuchar las declaraciones del coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña Guava, cuando fue aperturado este centro, y también de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, que los acompañó en este evento. Adelante. ...innovador, que incluso, tal como dice el coordinador en todas sus reuniones, puede ser exportable a toda América Latina y donde se necesite. Porque los resultados están ahí, señora vicepresidenta. Esto es una acción social. Una acción de primero la gente. Una acción de buscar la oportunidad a esos jóvenes que muchas veces no la tienen. Y cuando yo veo a un joven de eso, veo quizá a mi padre cuando tenía 17 años, que vino a una bola aquí a la capital sin ningún tipo de riqueza, y puedo cumplirse el líder más importante del país. Eso quiere decir que dentro de los que están ahí presentes, ustedes con la capacitación técnica también pueden lograrlo, porque le damos la oportunidad y una gran parte de ellos vuelven al colegio. Y si son buenos estudiantes, le buscamos también becas nacionales e internacionales. O sea, que no hay límites. Y todos pueden coger más de uno, dos cursos, tres. Hoy en día tenemos una gran parte que ya está laborando en empresas privadas a través de la institución laboral. Entonces, este es un programa que lo tiene absolutamente todo. Me llena sumamente de alegría, pues ser parte, en la mañana de hoy, de poner en marcha este programa que tendrá como beneficiarios principalmente a todos nuestros adolescentes y jóvenes, que de una manera tangible, vemos como el compromiso del presidente Luis Abinader, pues está reiterado en acciones concretas y en acciones reales, como la que estamos inaugurando en la mañana de hoy. Para nosotros... Bueno, ahí veíamos, ¿no? La participación de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, dando un espaldarazo a este programa que se desarrolla desde el Gabinete de Política Social, a pesar de que ella, a diferencia de la vicepresidenta anterior, es la coordinadora del Gabinete de Salud, no como la vicepresidenta anterior, Margarita Cedeño, que sí coordinaba el Gabinete de Política Social. En esta ocasión lo coordina Toni Peña, pero aún así vemos este espaldarazo desde el Palacio Presidencial a este programa que precisamente ofrece oportunidades en varios sentidos a jóvenes que tradicionalmente han sido marginados. Enhorabuena por este trabajo. Amigos, hemos llegado a la parte final de este programa y no me queda más que desearles un feliz fin de semana y nos reencontramos el lunes en República de la Verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!